bendiciones bendiciones familia saludos saludos para todos espero que todos estén bien voy a hacer este videito lo más corto posible y preciso un fuerte abrazo donde quiera que me esté viendo en los últimos días ha ayudado a dos o tres personas a hacer los 0 y siempre se me había pedido este vídeo y no tengo tiempo no te voy a enseñar a hacer el setup por una computadora pero te voy a mostrar los papeles que se te piden y cómo hacerlo incluso de un trostop de un trostop la persona que ayude es una persona que depende de una persona que lo despache que depende de alguien que haga el los documentos para él pero una cosa sencilla así como es hacer un 0 yo creo que todos que tenemos nuestra autoridad debemos saber por lo menos de cómo se hace o tener una idea de cómo se hace bien imaginemos la forma más sencilla de buscar una carga en cualquier plataforma pero imaginemos que tú está en un trostop y está viendo el monitor del trostop de la parada de camión y te gustó una carga tú llamas a esa carga y te pagaron el precio que tú andaba buscando entonces el broker te va a decir pero tú no tienes setup con nosotros tú no tienes un contrato con nosotros entonces tú tienes que andar en tu camión obviamente con estos documentos las vamos a andar con la mayoría con la mayoría quizá uno no lo tenga el camión pero si no lo tiene en el camión vas a google lo bajas al celular se lo manda al email y de ahí mismo del trostop la persona te lo puede imprimir entonces te gustó la carga verdad que sí el bloque me dice mándame el paquete el package mándamelo a mí mismo y en ese paquete se te van a pedir por lo menos tres documentos tres documentos importantes que el primero es el certificado de ser de diabetes del seguro eso es lo de la aseguranza así mismo se llama esto lo que usted tiene que tener en algunos casos de un millón en otros casos el de la carga son 100 mil y el el collision es un millón de dólares te van a pedir otro certificado que es el em si el mc así se parece miren así es ese tú lo va a tener en el camión y te van a pedir un tercer documento un tercer documento que es el tax information autorización y es la forma 8 8 21 y tú la pones así en google tax information autorización forma 8 8 81 aquí le vas a poner ahí está el nombre de la compañía aquí le va a poner la información de la compañía número de teléfono etcétera etcétera el tax id nombre el número de impuestos como el seguro social de la compañía de la compañía va aquí y se va llenando todo 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 aquí la firma quien el dueño el manager de la empresa el título si eres tú tú solo todo esto es tu información aquí entonces la firma el nombre de imprimido del manager etcétera 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 aquí vas a poner en nuestro caso esta es la financiera que nosotros usamos esta es la persona el factor de nosotros obviamente si tú no quieres en nuestro caso nosotros tenemos dos formas de estallera tenemos esta que es la que queremos cobrar vía el factor y tenemos otra que es para cobrar vía quipay que no ponemos esta información aquí no la ponemos cuando la queremos cobrar directamente del broker a través del quipay que ellos tienen a través del quipay que ellos tienen aquí nosotros ponemos el nombre de nosotros etcétera etcétera y vía vía escáner le mandamos estos tres documentos que esté mostrado y un cheque void que diga un cheque invalidado para que ellos vean el número de cuentas de la compañía en el número de ruta del banco que nosotros preferimos y ahí a través de ese quipay ellos te mandan nosotros debemos tener nosotros tenemos una una forma de esta con el factoring el factor y te cobra más y te pagan 24 horas y el quipay es a través del broker y te cobra un poquito menos un poquito menos a veces te paga en 24 horas a veces en 48 horas pero si te pagan ya la mayoría de los brokers tienen sistema de quipay si te puede ahorrar un poquito ya como está la situación del negocio pues es magnífico pero pero nosotros tenemos dos fórmulas y esta fórmula nos dio trabajo porque no entendían al principio la conseguimos a través de google pero es la 81 la pelón la 88 21 forma 88 21 ya sabe si aquí le pones tu información ve si aquí en la casilla 2 le pone la información tuya y le mandas un cheque void lo vas a cobrar directamente tú si en esta hoja le pones la compañía de financiamiento o de factor y le van a pagar a ellos y el factor y te lo va a depositar a ti en esto expresa estos tres documentos estos tres documentos se van se van vía escáner así nosotros lo mandamos vía escáner en ese paquete que tú lo va a mandar a ese email ahí tú vas a devolver el certificado de 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 habilidad y certificado de seguro de diabetes el emcee el lmc y esta forma entonces en ese contrato va a venir una flechita siempre que tú se la va a firmar que tú le va a firmar cumpliendo cumpliendo todos los requisitos que exige ese broker que tú no puede pasar esa carga a otro etcétera 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 es muy sencillo y de un trostop lo puede hacer tú mismo no necesita tener un escáner en dentro del camión hay aplicaciones para tu celular que te escanean la foto por vía email puedes imprimir cosas documentos en el trostop entonces cuando ya haces este documento esta documentación ese contrato con el broker por todo un año no necesitas hacerla después cuando tú hagas la segunda carga con ese broker si estás dentro de ese año que duran de vigencia los documentos porque yo te va a revisar porque porque hay documentos que se expiran como son el seguro etcétera etcétera anual ellos te van a hacer hacer un nuevo contrato con ellos bendiciones y gracias nada espero que te haya ayudado el contrato es simplemente para ellos revisar si estás al día con los documentos sin cumple con todo requisito y es válido por un año y ya sabes si cobras qipay manda un un boy check un cheque inválido al mismo broker esa es una forma de cobrar y si no lo hace a través del factor y a través de la hoja 88 21 la forma de impuestos 88 21 bendiciones para ti y por los tuyos y gracias por el apoyo ya voy a grabar así y lo dejo para mañana se me pasan y estoy ocupado bendiciones se les quiere a todos